¿Qué es lo que es la enfermedad que tiene ella? Ella le cayó derrame cerebral Derrame cerebral tiene la niña No se puede mover absolutamente nada No tiene ni silla Bueno, es que ni de nada le sirve la silla de ruedas Porque como no tiene ninguna movilidad O para sentarse tal vez, ¿verdad? Una silla de ruedas de esas que usted tiene, Jorge Por lo menos de esas de mano O sea, solo para que esté sentada Porque ella no se puede mover Solo para que esté más cómoda Estela Lisset Estela Lisset ¿El apellido? Palacio Cusman ¿Cuántos años tiene la niña? 27 Ella sí comprende, ¿verdad? Ella oye, pero hablar no puede hablar Pero sí comprende cuando... Sí, creo que sí Sí, ella necesita una silla Minimum una silla de ruedas Para que esté más cómoda Sentada, porque ya no tiene ningún movimiento En las manos No la va a poder... Pero para que esté por lo menos Sentadita En una silla de ruedas Por lo menos, ¿no? Sí, me tengo Por lo menos Yo la tengo ahí en la casa Y ahorita me van a traer dos manos ¿Y usted tiene San Vicente? Acá no sé, voy a ver Voy a ver ¿Cuántos años tenía? Dos años Dos años tenía cuando... O hace dos años Dos años tenía ella cuando le cayó El de raro Igual lo que pasó con Juan Carlos Nosotros fuimos Le hicieron un diagnóstico Y el de raro ya no era reversible Y porque lo dejaron mucho tiempo Se le puede por lo menos conseguir una silla de ruedas Para que esté cómoda Por lo menos, ¿verdad? Porque pues a estas alturas no hay medicina Que revierta el problema Revertir No es revierta Ya no No es revestible Porque ahora Pero por lo menos Una sillita de ruedas Yo pienso que es lo mínimo Que se puede hacer en este caso No creen Si solo sigue a esas regulares No tiene que ser ni eléctrica ni nada Sino que solo regular Porque esté sentado cómodo Y yo creo que eso nosotros lo podemos hacer Vamos a hacer llegar Vamos a hacer llegar una sillita de ruedas Por lo menos Pero le va para que Medicina no le da Para las convociones Ah, también ¿Qué tipo de medicina le da? Eso Ah, vaya Porque bien por ahí Quizás se pueda Le da un poquito Colaborar con la medicina también Un poquito En la medida que se pueda Esta me compro Porque en el hospital Me dijo Por notar de salud Que no tenía Sí, como aquí carece De medicina Gavapentina Esa es pastilla ¿Y le da la mitad o una? No, una o dos peces Al tío Una en la mañana Dos pastillas al día Dos pastillas al día Y cuánto le cuesta esta medicina A usted esta cajita Me cuesta 35 Y trae cuántas pastillas Aquí se lo dice Tiene 300 miligramas No las ha contado ¿Cuántas? Ahí dice cuántas Ahí dice cuántas son Ahorita le digo Ahorita le digo Tomó, ¿verdad? 30 30 tabletas 30 tabletas Dos por días Para 15 días Pero vienen 3 cajas ¿Verdad? Cuando paga 35 Solo es una caja Una caja 30 30 tabletas 30 tabletas O sea, 15 días De ellos gastan 35 dólares 60 al mes Ajá Al mes 70 dólares 70 dólares Al mes Carito lo que estábamos hablando allá Y luego aquí el caso ¿Verdad? Eso es lo que yo le decía a él Que está raro Yo creo que ahí hay Tal vez Fuimos a ver otro caso Que la medicina Como muy barata Hombre Y no sabemos Si le están dando la medicina No, no, no No habían pensado en eso Que es muy barata la medicina No, yo estaba pensando Pero yo otra de las cosas Que yo estaba pensando Es por qué una Para trepar Y otra para bajar Está medio raro Ahí hay que averigüe Ese caso está ¿Verdad? Pero Bueno Sabemos que necesidad hay Porque el niño está En una silla de ruedas También, Carlitos Solo que ellos no se ponen las pilas Los papás Si no saben Ellos tienen que dar El diagnóstico El actual Pero ¿Y esta fue ¿La recetaron? ¿O ustedes La compraron? No, se la recetó Un doctor de área y edad Ajá Y le digo Que esta era la única A las convulsiones Porque me di que La llevaba La tenía en tratamiento En el IRRE Pero mucho me costaba Para llevarla hasta allá Porque yo tenía que salir Aquí a las 4 de la mañana Y me dejaron El tratamiento A veces Que tenía Que ir 3 veces En la semana Y yo no teníamos Cómo llevarla ¿Fisioterapia era entonces? ¿O qué? Ajá, las dos cosas Sí, que la llevaban Terapia Y la consulta Que tenía Bueno Bueno, ya creo que nosotros Tenemos la información Que buscábamos Y tenemos muchos compromisos Así es de que Vamos a seguir nuestro recorrido Pero vamos a Definitivamente Por lo menos La silla Y vamos a ver Podemos hacer Con tratamiento La cosa que podemos ver Es Para contactar a ella Yo tengo el teléfono De Genaro Y si usted tiene teléfono Tiene teléfono Ahí sí, dame Dame tu número Aquí hay señal Y así pues Él se contacta Deme su número De casa Don Genaro 21 Don Genaro Una pregunta Sí, dame ¿Cuál es la parte Más fácil De salir aquí? De regreso Y para que Esta parte Aquí para abajo No hay guayabal ¿Dónde comprar guayabas? Bueno Mire Yo Voy a salir volando Para la nueva Porque me está esperando Una sobrina Que no me ha visto No me ha visto Y si ahora no me ve Ya Mañana seguimos Con el trabajo Y No por eso Ahorita nos vamos Solamente que quiero pasar Comprando una guayaba Pero si es que está fácil Si no pues nos vamos Mire Si para entrar En la guayabera Después de esta calle Que va recto Ya para la nueva Hay que cruzar A la izquierda Para entrar una guayabera Que está ahí Ah pues no Bueno Vamos Señora Que Dios la bendiga Que Dios la bendiga Cuide a la niña Este Veremos que podemos hacer Gracias Va Bueno Que Dios la bendiga Señora cuídese Mucho gusto Bye mamá Cuídese Vamos a ver Como les van a llegar A un asunto La verdad Entonces quizás Voy a hacer un video Para despedirme Porque No me quedó chance De hacerlo Allá Si Este Pues nos hemos pasado Toda la mañana Visitando niños Que tienen enfermedades La de Carlitos La de Jefferson Que otra vez Se me olvidó El nombre De esa enfermedad Es un trabalengua Verdad Este bronquiodisplasia pulmonar Creo que dijo Que se llamaba Algo así Este También La niña no supe el nombre Bueno niña no Porque ya Por la edad No es una niña No me acuerdo Del nombre De ella Se me olvidó A mi también Si Pero Este Pues Nos la hemos pasado Con William Y con la fundación Ritmo Guanaco De Boston De Boston Entonces De Boston Creada por un salvadoreño Y pues Supongo que la mayoría De integrantes Son salvadoreños Todos 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 Son salvadoreños Este Pues nos ha gustado Andar en esto Se siente bonito Poder ayudar a la gente Y pues Nos le vamos a pegar Para el día miércoles Si le lo permite Miércoles Probablemente San Miguel Este año vamos a visitar San Miguel Guayúa en Sonzonate Y mexicanos En San Salvador Así es de que Mañana Lunes y martes Vamos a andar comprando Todas las cosas Que vamos a llevar A las escuelas Y el miércoles Vamos a la primera escuela A hacer las entregas ya Que es la parte más emocionante Perfecto Eso Eso es lo que queremos ver nosotros Así es de que Y ustedes nos van a acompañar Sí, sí Es que se siente bonito Cuando uno presencia Se siente bonito Este Verle el rostro de la gente Cuando se les Se les dice Que se les va a poder Apoyar con algo Este Ver el rostro De las madres Este Creo que Eso lo vale todo No Realmente es una experiencia Única Que vale la pena Salgo un momento Muy gratificante Muy bonito ¿Cuántos años llevan ya Usted? Yo llevo Que me uní a la fundación Yo ya tengo 6, 7 años La fundación lleva 18 años Ayudando a todas Las escuelas del país Que trabajan con niños Con necesidades especiales Ya cubrimos Todas las escuelas del país Y ya estamos en la segunda vuelta O sea repasando Para pertenecer a la fundación Es necesario Estar en Boston O de cualquier parte De Estados Unidos De cualquier parte De hecho acá en la nueva No habíamos hecho nada Porque no teníamos Digamos un contacto Ahora hemos tratado De crear contactos acá Y ver como podemos Ayudar A las personas De acá de la nueva Normalmente Hace dos años Estuvimos en Chalatenango En la escuela En la escuela Que atiende niños Con necesidades especiales En Chalatenango Si nos Abastecimos De todas las necesidades Que ellos tenían Llevábamos computadoras Llevábamos aires Acondicionados Llevábamos televisores Libros Material didáctico Todo eso Siente que A la escuela de Chalatenango Si ya la habíamos visitado Pero acá la nueva Es la primera vez Que nos involucramos Para ayudar A los casos Es bueno mencionar eso De que no es necesario Estar en Boston Para pertenecer a la fundación Porque Tros de plano Quien vea los videos Si se siente interesado En pertenecerlo Pues puede buscar la información Este correspondiente De la fundación Así es Puede apoyar Con lo que pueda Así es Por donde es que vive Más adelante Más adelante Pues entonces La hemos pasado bonito Gracias por ver los videos Hay muchos que no miran Los videos Cuando trata de De temas Que no son de pesca O cangrejear Pero Este Es parte De digamos Como la labor social Que tiene el canal Por pequeño que sea Pero Lo vamos a seguir haciendo Y pues Aquí me pueden dejar Para que no entren No está lejos De acá No Aquí está cerquita Ahí No sé Ahí se ve la casa Perfecto Bueno Muchísimo gusto Ahí le escribo Bueno Gracias por haber venido Bueno Entonces Yo me voy despidiendo Y pues Gracias por el apoyo A todos los que nos miran Gracias por ver